Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario Mar Rabbit. Estamos aquí en el nivel 5 del modo premium 8 vamos a pasar al al nivelcito a ver si lo logramos sacar medianamente rápido, no se que tengo aquí encima la verdad pero bueno, vamos a ver sobrevivir, hay que sobrevivir vamos a ver los puntos de habilidad que hace varios días que no juego vamos a ver que podemos hacer, sobrevivir esto que alcance de arma me da un poquito igual disparo aéreo también estaría bien recuperación de esto y esto, vamos para allá con Mario hecho con Rabbit Mario recuperación del contragolpe y movimiento salud vamos a darle salud los spar como vamos vamos bien vale vamos a darle oh merde vamos a ver me faltan los puntos de héroe de este recuperación ya está puesto esto que es alcance de arma disminución de daño puede estar bien vamos a darle esto y esto creo que sí los spark los spark esto seguro el de curar seguro y como es sobrevivir voy a darle al de King Kong mierda al de King Kong creo que va a ser lo más adecuado la verdad y luego vamos a ver qué hay de enemigos a ver si son alguno débil a vampiro quemaduras son quemaduras y este quemadura también pero si no son el mismo lobrador quemadura este grandullón antiacelerón es antiina este es neutro y no tengo más enemigos vale me van a fastidiar mogollón estos lobradores vale vamos a ver un momento porque tiene que tener Rabbid Mario esto que es el que más cerca va a llegar y lo voy a subir voy a subir para que se vayan lejos y aún encima tal con Luigi no voy a subir ninguno más con Luigi darle el vampiro estaría bien la verdad pero bueno vamos allá vamos a ir con Rabbid Mario lo ideal donde está el lobrador está ahí con Luigi la verdad es que sería la pollarda hacer esto largar a los lobradores los mandamos se cae fuera no se llega a caer fuera y nos vamos a curar nos vamos a curar en salud quiero decir vamos a quedarnos aquí este nos quedamos aquí y este va a ser el único que ataque no no llego a darle me da mucha rabia no poder darle a ese que queréis que os diga si me pongo aquí es que Luigi tiene lo de revivir así que nos vamos a quedar aquí mirada de acero y vamos a pasar el primer turno que está este pesado no lo vi a este lobrador se queda ahí vendido no puedo salir ahora con ninguno doble de esto venga ya me golpea este se mueve un nada pues vamos a activar esto vamos a darle me gustaría darle al otro pero bueno es que a este le quito menos no que a este si le quito menos vamos a darle a este y con este nada pero con este vamos a activarnos esto vista de héroe y listo vamos a hacerlo así crítico me llegas desde ahí no me lo puedo creer que ahora encima me llegas desde ahí pensé que este no tenía tantísimo rango me van a matar a Luigi no me lo puedo creer me indigna que me maten a Luigi y este me lo mata uff no pero por poco pues 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 con Luigi tengo que bueno vamos a mover a Mario para aquí ya que tal con Luigi es que saltar con Luigi para ahí me da no sé qué me quedo con Rabbid Mario que tiene más vida aquí es que no le golpeo me interesa acercarlo me interesa acercarlo y darle a esto es que es que es sacrificarlo realmente es sacrificar a este pero bueno con este lo que tengo claro es que necesito una curación y vamos a no voy a sacrificar a Rabbid Mario vamos a darle esto muere uno contra golpe ay que pena cuántos turnos me quedaba un turno vamos a activar la vista de héroe tengo con Mario el revivir no lo tengo con Luigi realmente vamos a darle a este el doble shot que le golpeo el doble shot y con Luigi me encantaría darle a ese la verdad quitarme a este sería brutal la verdad no te lo voy a negar le golpeo y le mato vale este se va para atrás invoca otro toma 196 vale este se acerca y me lo termina de matar no y el grandullón no pero este sí vale no pasa nada le puedo revivir con Mario le puedo revivir con Mario 700 y pico de vida no golpeo nada más pero bueno si lo muevo sería la bomba pero creo que este no le afecta no no el irse fuera no le afecta me puedo quedar tal que aquí eh eso es un bugardo no lo que sí acabo de liarla un poquito acabo de liarla un poquichinho acabo de liarla un poquichinho a ver este es de los que si le ataco se mueve si lo golpean carga duramente con rabia vale pues este claramente ahora hacemos esto le mato perfecto y vamos con este y no llego a solo llego a este así que no me interesa tengo que sobrevivir con uno van a por Luigi que rabia que vengan a por Luigi le golpea a los dos eh el obstáculo se la chufla vale y este va por este vale portales me viene bien que este rabid no les hago daño a los portales me cago en todo lo cagable ya te lo digo vamos a quedarnos aquí voy a activar esto con Luigi me voy a activar esto el reflejo le voy a dar a este o espero no dispara muy bajo y este para aquí no llego a darle a nadie si me acercase le daba el otro de ahí pero que más me da si en total me van a salir los enemigos no es un poco absurdo pero bueno con Luigi ya he disparado puedo puedo intentarlo vamos a intentarlo así este ya ha gastado todo podría intentar sobrevivir con Luigi pero yo creo que este va a seguir disparándole no parece que a Mario pues mira ni tan mal me ha salido la jugada 214 es que tengo miedo del número de rivales que van a salir en los portales se ha protegido con el portal no ha podido atacar este sale Luigi sale es que si salen aún encima que invocan toma 193 un logrador me mata Luigi es que aún faltan es que tío es que cuántos salen no me lo puedo creer de este portal faltan tres por salir a 200 y pico mínimo buf igual me libro el último y cuánto me va a sacar el último buah buah chaval de la que me acabo de librar a 63 de vida vamos a ver conseguimos estas nueve mira vamos a ir a por estos dos montoncitos si no paráis de salirme aquí moneditas pues yo os lo agradezco que queréis que os diga me he ido al sitio más lejos porque vi ahí un par de montoncitos a lo lejos pero bueno hemos cogido buena cantidad de monedas creo yo la verdad recuperamos ahí un poquito de vida pero es un poco merdento pero bueno oye ni tan mal conseguimos el hueco de spas nuevo y nada pero que nada mal la verdad no estoy descontento pude haberlo hecho mejor pues seguro vamos a conseguir alguna curación más porque he gastado lo mío vamos a coger tres más ya tengo siete ni tan mal que es lo que me puede tocar después no sé como estoy haciendo esto la verdad como llevo tantos días sin grabar creo que lo estoy pasando sin más a ver como termina y no sé como no lo voy a grabar ahora solo podía grabar este no sé qué voy a hacer creo que solo tengo que terminar directamente los niveles si no recuerdo mal por el rollo de esto vamos a darle vida ya que se recupera que se recupere bien vamos a ver el resto a este ya le he dado vida vamos a darle uno de vida y vamos a darle esto no puedo esto me da igual no voy a darle nada más porque no puedo darle el otro de vida y esto que vamos a darle vida y ya está vale pues lo vamos a ir dejando por aquí chicos espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada ya sabéis que podéis dejarme un buen like suscribiros al canal que nunca os lo pido la verdad nunca os lo pido pero si llegáis hasta este punto podéis hacerlo y nada espero que os haya divertido os haya entretenido y una vez llegados hasta este punto me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis no me falléis no me falléis